Hola mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les traigo una guía de donde le voy a explicar cómo entrar en el nuevo éter oscuro de side city eso en modern warfare zombie como mencioné en el vídeo pasado estos pasos se puede hacer en conjunto a la misión 2 del acto 4 sin ningún problema entonces si tú no lo has hecho puedes ver el vídeo pasado y luego este y hacer todo en el mismo despliegue como yo hice nada con esto aclarado y ya cuando nosotros estemos en este éter oscuro vamos a tener que activar 3 obeliscos uno se encuentra en el barco otro detrás del campo de fútbol y el último en el río que está seco más abajo del centro comercial de side y toda esa parte está yendo a nevelina y ahorita les estoy poniendo cámara rápida esto con el objetivo de que ustedes vean cuál es la ruta que yo tomo porque siento que la más rápida para llegar a estos obeliscos ya cuando llegamos a este primero es el que se encuentra en el barco nosotros al activarlo nos va a aparecer un power up de baja instantánea y vamos a tener que matar a varios zombies a melee o sea a puño dentro del círculo que se nos crea este es súper fácil yo lo que le recomendaría es que esperen unos cuantos segunditos antes de agarrar el power up esto con el objetivo de que no pierdan tiempo en vano y nada ya cuando termina la cuota el obeliscos se estará destruyendo y apareciendo la grieta de recompensas que tiene los guantes de mma andrajasos luego este nosotros vamos a hasta que llegamos al siguiente obelisco nosotros al activarlo en esta ocasión lo que tenemos que hacer son kills por headshot o sea tiros a la cabeza a todos los zombies que estén dentro del círculo nada es súper fácil y ya cuando lo terminemos vamos a poder recoger el ítem blanco de tiro perforado luego de éste vamos a tener que ir al río que está lleno de neblina cuando lleguemos ahí justamente en esta ubicación vamos a conseguir este último obelisco que podríamos decir que es el más complicado si es que está jugando en solitario porque nosotros cuando lo activemos vamos a tener que estar muy pendiente de qué color está el obelisco y el círculo y dependiendo de qué color esté nosotros vamos a tener que eliminar a los zombies con un mod de munición diferente yo en este primer caso tenía la de napal y por suerte me salió fuego entonces tengo que matar a zombies con este mod ya cuando vea que las almas no se están acumulando veo que está todo como color azul y temática de hielo entonces nada agarro el mod de munición de hielo y empiezo a matar a los zombies que me faltan con ese mod luego de eso vemos que el círculo tiene una forma de rayo entonces nada tenemos que acercarnos a la lápida agarramos el mod de rayo y ahora matamos a los zombies con este mod ya por último cuando estaba como un color verdoso me falta es el mod de deterioro cerebral entonces lo recogemos matamos a estos últimos zombies con este mod y ya cuando el obelisco se destruya vamos a poder recoger el espejo impoluto si ustedes por mala suerte agarran un mod de municiones que no le tocaba este no va a volver a salir de los que les recomiendo es que se alejen de este obelisco y este al transcurso del minuto va a salir obelisco cancelado y ahí si podrán volver al obelisco e iniciar el desafío nuevamente luego esto vamos a tener que hacer los pasos a la misión normal que si ustedes quieren saber cuáles son les subí hace ratito el vídeo explicando cómo hacer todo esto en solitario nada ya cuando matamos al boss vemos en su grieta recompensas nos bota un tambor que es color dorado ahora lo único que nos falta es volver los otros tres ítems que obtuvimos también en dorado entonces tenemos que ir a orquistán y aquí vamos a tener que ir a tres ubicaciones no importa el orden la primera es esta que estoy marcando en el mapa es este cementerio ustedes cuando lleguen justamente alante de esta especie de capilla vamos a ver que nos sale la opción de ofrecer reliquia para mejorarla nada lo ofrecemos y nos van a aparecer varios zombies y entre ellos un zombie que vemos que tiene una característica especial en mi caso es como si tuviera nieve encima cabe destacar que estos zombies especiales aparecen dependiendo de la cantidad de jugadores que usted tenga en el pelotón ustedes son más le van a salir más zombies especiales con diferentes elementos ya que el mío es de hielo vamos a tener que subir como a saltar y recoger el modo de munición de criogeración para mostrarle que si nosotros agarramos un modo de munición que no es en este caso el eléctrico yo le disparo y no le hago nada de daño al zombie entonces nada me equipo el de hielo y así si le puedo hacer daño ya cuando lo destruyo podemos obtener el espejo impuro ya en dorado ustedes se equivocan gastando el modo de munición que necesitan tienen que hacer lo mismo que explique anteriormente que es que cancelan este desafío y le regresan su pieza con el objetivo de que lo vuelvan a intentar de la manera correcta y se puedan llevar el espejo dorado la siguiente ubicación se encuentra más abajo de chain manor que es este lugar de práctica de tiro de aquí nosotros vamos a tener interactuar con esta liana de tiro y van a aparecer otras lianas con color azul que le vamos a tener que disparar la mayoría de ellas están en zonas visibles pero sólo hay dos que están escondidas la primera es esta que está atrás de estos containers aquí conmigo había otro muchacho que también le estaba disparando a mis lianas porque él llevaba tiempo intentando determinar este desafío pero no lograba como y nada y la otra liana que también sale escondida es esta que aparece en esta zona apartada entonces nada ya cuando destruimos todas va a aparecer un zombi que lo vamos a tener que matar con balas en el headshot y con eso vamos a poder conseguir el blanco de tiro perforado dorado el otro muchacho vio como yo terminé la misión entonces nada él luego se quedó ahí para completarlo y también llevarse su ítem dorado yo aquí les estoy marcando en el mapa la ubicación exacta donde se hace la misión y también les estoy marcando la ubicación exacta donde tenemos que utilizar los guantes los guantes ustedes acá arriba lo van a insertar y van a tener que golpear estos tres sacos de boxeo hasta que se incendia cuando los tres se incendian va a aparecer un zombi especial en el cuadrilátero para destacar que este son especial si usted le golpean afuera no le hacen nada de daño ustedes se van a tener que montar en dicho cuadrilátero de boxeo lo van a tener que golpear y lo matan súper fácil ya cuando lo matan podrá recoger los guantes de mma color dorado luego aquí yo recomiendo que vayan y farm en un poquito antes de ir a la zona 3 donde se encuentra el nuevo portal yo me tomé la molestia de comprarme un juguero en las tiendas suministro nivel 3 cuesta 10.000 y ya cuando estaba listo vine a esta zona y empecé a poner los ítems en sus respectivos altares los altares están alrededor de la torre de radio lo único que ya que están en una especie montaña con un poquito difícil de conseguir y tienen que poner cada ítem dependiendo del dibujo que te muestra dicho altar entonces nada yo ya cuando puse 3 lanzó mi juguerno pero cuando éste caiga pongo el último ítem y nada veo que se empieza a formar el portal en el lado puesto donde yo estaba entonces voy agarro mi juguero voy corriendo lo más rápido posible y después va a esperar a que salga el zombi especial de turno en esta ocasión es un imitador que electrocutan entonces nada con el juguero lo desaparezco súper súper rápido yo creo que usted con armas normales nivel 3 también lo matan porque de zombi especial es súper fácil yo pensé que me iba a salir era otra abominación como en el hétero oscuro pasado y cuando lo destruyen le aparecerá una grieta de recompensa donde podrán obtener el sello normal y con esto ya tendrán disponible poder entrar en el hétero oscuro de side city y eso sería todo mi gente seguramente para vídeos futuros les va a mostrar cómo hacer los contratos y qué cosas secretas tienen este nuevo hétero oscuro y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima chau chau